En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que exalta a Cristo sumigido para ponerlo por encima de todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios porque Dios le da al Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Atraídos por aquel que sabemos vino de lo alto, pero se encarnó y se bajó hasta nosotros, tomando la condición humana y pasando por uno de tantos, y se humilló inclusive hasta la muerte de cruz. Dios es ahora exaltado para volver a estar por encima de todo. Pero cuando estuvo entre nosotros, el Dios que lo envió hizo que por su boca recibiéramos palabras de Dios, palabras llenas de un Espíritu que le fue dado a Cristo sin medida. También pidamos para nosotros ese Espíritu de Dios que vendrá a planificarnos pronto en Pentecostés para que podamos también pronunciar palabras de Dios. Y el que vino de lo alto y volvió a estar ahora exaltado a la diestra del Padre, nos asistirá en esta misión profética. ¿Cuánta falta tiene el mundo de hombres y mujeres que transmitan palabras de Dios, palabras de vida como anticipo de aquella vida eterna que con Cristo añoramos alcanzar en Dios? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.